¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta ¡Vamos, Dios! Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Elías, Elías Pérez Elías, ¿qué haces? Cuéntame, ¿de dónde eres? Soy de Merlo y, bueno, hago reggaetón Escribo mis canciones De todo estilo hago Me encanta, me lo digo Oye, brother, pedirte... ¿Dónde trabajas tú, primero que nada? En el tren, en el ferrocarril Tren Sarmiento ¿Tú sientes que la improvisación para ti Es una de tus fuertes? No, la improvisación es como una herramienta No me creo un re-improvisador Pero me gusta hacerlo un poco ¿Podrías hacer algo? Un pedacito de improvisación Oye, es horrible que a uno le pidan que improvise Pero para si lo hacen en el tren Estás acostumbrado Con el micrófono Es como que a un dentista le pida que saque una muela Claro, de la nada, así, sin... Sin presión ¿Cómo lo voy a capela? ¿Cómo lo voy a capela? ¿O cómo lo quieres? ¿Quieres un ritmo? Vamos a darle, maestro Solo batería, solo batería ¿Hip hop o reggaetón? Hip hop Hip hop, pa Ahí va A ver esa palma ahí ¡Dale! ¡Colento de barrio! ¡Alelía! Improvisando acá en el escenario Esto lo hago a diario No sé si mañana estoy en la tele o en la radio Hermano, me planto en el escenario Esto me sale del corazón Y le agradezco a Dios Por soltar esta improvisación No tengo miedo Yo me la juego Es por mis sueños Es que me atrevo Hermano, siempre voy pa'lante Tengo el estilo más impresionante Escucha cómo suena el flow Me corre en la pena Ey, hermano, soltando con tenas ¡Bru! Yo voy a saludarte, hermano ¡Bru! ¡Bru! ¡Hola! ¡Yo sabía! ¡Vamos, papá! ¡Yo sabía! ¡Eres un verdugo! ¿Por qué no hiciste eso? ¡No jodas! ¿Por qué no hiciste esa vaina cuando te presentaste? ¡Dame un abrazo! ¿Te puedo dar un abrazo? Oíme, ¿por qué no hiciste eso cuando te presentaste? Porque no se puede improvisar, creo En el programa Impacta mucho eso, hermano Mano, está buenísimo Mira, tú sabes que hay una sesión en el programa que se llama El Regreso, ¿no? Sí Bueno, sería bárbaro que la producción considerara la forma para que tú regreses Porque si tú regresas así en esa onda de ahorita Podemos dar un palo Te lo prometo, hermano Y te digo, lo otro, no nos dimos vuelta con lo anterior O sea, estuvimos realmente cerca Porque tu voz tiene algo como muy especial Y dentro del género siento que pega muy bien Habían ciertas cosas por los nervios de desafinación Que fue como, uy, no puedo llevarme a apretar el botón Porque no sería justo con la gente que he dejado pasar Que también ha cantado capaz y se han ido algunas cosas Y por eso no ha apretado Pero te digo, eres tan talentoso y creo que debes volver Pero a mi equipo No, no Y déjame decirte que yo soy demasiado fan De tantos argentinos que son tan buenos improvisando Y decirte, y decirle a todos los que están allá afuera Y a todos los que hacen improvisación en las calles y todo eso Es algo que mi hermano y yo admiramos más de lo que ustedes se imaginan Y nos hemos encontrado con, ahora gracias a Dios, tantos amigos nuestros Que son extraordinarios Extraordinarios improvisando y haciendo ese tipo de batallas Así que, qué bendición tenerte en este programa Espero que vuelvas La bendición fue mía de estar acá y espero tener la oportunidad Yo creo que bueno, ya con esto gané una banda, gané un montón Y voy a volver, eh Elías, Elías Elías, con esta herramienta la rompiste Sí ¿Qué dice la gente? ¿Viene Goel o no? Sí Elías Elías Ponele todo Qué placer Ponele todo Andate contento, de verdad Gracias Hasta la próxima ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Estás tranquilo? Tendrías que haber hecho eso, una combinación del improvisado y después el tema Contento con lo que acaba de pasar igual Todo lo que te dijeron Lo que acaba de pasar y lo que la gente recibió también Yo creo que si tengo la oportunidad, tengo mucho para dar y ojalá se me dé Regreso con Rochi, así que ahí podés llegar a volver al programa Bueno, ojalá, ojalá que se me dé Hice lo mejor Gracias Bueno, la vida es una improvisación El folclore tiene mucho de eso Es que la de Nicki la hizo rara No estuvo bien Es que es otro mundo La de Nicki es rara Tendría que haber hecho una más que tenga rap Que tenga más Claro Que tenga Porque Nicki Jam canta Sí, claro Es un reggaetonero que canta mucho Y que tiene también canciones de rap Capaz Y esta fue la de Nicki equivocada Sí, qué pena que no le hiciera algo más rapeado Exacto Bueno, con los... Porque ahí te hubieras dado cuenta que tiene eso el tipo, ¿viste? Claro Pero te digo algo Igual fue un súper momento y yo creo que está feliz Sí Dentro de todo Muy divino, muy linda persona Muy linda persona Sí, María Y cuando llegue al tren Lo van a ver y van Ay, mira, te vi Sí No, no, no